a Vicente Sánchez entre Hazán y Vicente Sánchez le quitaron la Toyota Castro Cardoso se la pinta y escapa y luego viene Rojas y se lo quita y sigue Cardoso y toca para Ciña no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene toque para Ciña, ropa, tiro Cardoso, remota el golojo ¡Golazo! ¡Golazo del Toluca! ¡Qué golazo señores! ¡Qué manera de tocar la pelota! ¡Gol para la nutrición! ¡Se va para Hidalgo Norte en Oaxaca! ¡5-0! ¡Beto García Azte! ¡Qué jugada de Toluca! ¡Impresionante! Esto es lo que es jugar en equipo nadie quiere hacer el gol él solito, sino todos acompañan supongo que la repetición es sensacional desde aquí, desde que gana Cardoso busca su compañero Vicente Sánchez ahí lo vamos a ver cómo le toca era Ciña, perdón después, ahí muy bien nuevamente después llega Chiquis García Chiquis García en lugar de tirar ya sabe que está ahí Cardoso se la toca y define de maravilla